¡Muy bien, que se oigan firmes y en respeto! Y tenemos el himno nacional de Costa Rica. ¡Muy bien, que se oigan firmes y en respeto! ¡Muy bien, que se oigan firmes y en respeto! ¡Muy bien, que se oigan firmes y en respeto! ¡Muy bien, que se oigan firmes y en respeto! ¡Muy bien, que se oigan firmes y en respeto! ¡Muy bien, que se oigan firmes!